Música Es una zona original de la presencia tlahuica estamos hablando de el posclásico, lo que sucedió ahora es que la necesidad de estabilizar y fortalecer el núcleo de la estructura principal de aquí de la zona pues apareció una subestructura con una temporalidad anterior a la que nos permite ver la zona. Esta estructura principal tuvo una desviación de aproximadamente 30 centímetros, por lo cual se desestabilizó. El sismo dañó a tal grado la pirámide que tuvimos que por principio antes de poder determinar qué trabajo se tiene que hacer checar cómo se comportaba el núcleo porque la pirámide se sumió de 30 a 40 centímetros y así descubrimos que estamos hablando de un cuarto de algún templo más antiguo que lo que está la subestructura que ahora sería la sub superestructura. La construcción que descubrimos está el piso de ese templo está a la profundidad de 4 metros y medio casi de profundidad con respecto al piso de los templos de la subestructura y la extensión del cuarto es más o menos 6 metros por 4 metros no es tan grande pero lo que es importante que es el mismo estilo arquitectónico que vemos en lo que es el templo de la subestructura es decir vemos el mismo comportamiento de los muros el mismo comportamiento de una banca en el fondo del lado este y la pilastra que sostenía el techo. Bueno para Lina en Morelos yo creo que es importante porque da información sobre una zona arqueológica de la que no se tenía demasiada información también es importante no nada más para Lina en Morelos sino yo creo que para todos los que trabajamos alrededor de lo que es el patrimonio cultural y sobre todo porque da nuevas líneas de investigación acerca de la presencia la complejidad cultural de las sociedades que llegaron a instalarse aquí y ver cuál es la temporalidad al respecto. de las ¡Gracias!